En 1892, la familia Trubbs inició una tienda de abarrotes en el centro de Johannesburgo. Su objetivo era dar el mejor servicio a su clientela y vaya que les funcionó, pues a la fecha, Trubbs es la tienda con mayor antigüedad en la ciudad, 118 años. Lo que hoy podemos encontrar no es ni la sombra de lo que se veía en sus inicios, una tienda totalmente reformada con lujo y elegancia. Como era de esperarse, la mayoría de su clientela es gente de edad avanzada, quienes por tradición acuden a ella. La especialidad de este lugar es el manejo de la comida internacional, por lo que la gente de todo el mundo que visita Sudáfrica recurre a ellos para encontrar la carne más similar a la de su país, como en nuestro caso, la carne seca o los nachos mexicanos. Trubbs, un atractivo más allá del fútbol. Con imágenes de Calepta Mes, reportó para ustedes Antonella Michelena, enviados especiales de Bioteca Noreste.